España es uno de los países con mayor esperanza de vida. Casi 9 millones de personas tienen ahora mismo en nuestro país más de 65 años. Hay una alujambio y vamos a seguir cumpliendo muchos más. Sí, esta es la cifra de hoy, la están viendo, pero esta cifra no es la que más preocupa a quienes deben planificar los servicios en los próximos años, porque sobre todo preocupa esta otra cifra que ya están viendo. En 2050, en España, habrá más de 15 millones de personas que superen los 65 años, una tercera parte de la población, porque la longevidad en España ha alcanzado su máximo histórico. Por primera vez, por cada 100 menores de 16 años, hay ya 114 mayores de 64. España siempre ha estado entre los países con mayor esperanza de vida. Estamos en un cuarto puesto con casi 83 años. Y lo más importante, la esperanza de vida saludable se sitúa en los 70 años. Allí hacemos de todo, desde gimnasia. Me gusta bailar. Estoy en el teatro. También de voluntaria en el Museo de la Alhambra. Y voy a Pilates. Vivimos más, sí, pero no vivimos mejor. Enfermedades y dolores nos amargan la última década. La salud a nuestra edad ya va resquebrajándose. Y uno de los grandes problemas es... La soledad. En nuestro país, 1.800.000 personas mayores viven completamente solas. Y cada vez más. He hecho de mera mi familia. Estoy sola, en mi casa. Hoy los mayores nos han dado una lección de ritmo en Valencia. Y también nos han dado una lección de historia en Zaragoza. De onza. De onza, que nosotros aquí en Aragón le llamábamos la galdrufa. La experiencia les ha gustado. A los chicos les ha hecho mucha gracia porque les dije, ¿qué libros teníais para leer? A mí también. Yo no tenía más que un libro. Cuando uno es niño, lo único que piensa es que es inmortal. Por lo demás, son felices. No añoro lo que no tengo. Por lo tanto, soy feliz con lo que tengo. Me siento libre. Tengo mis dinero y yo hasta los fines de mes. Con fortuna, todos llegaremos a viejos. Y la OMS ya nos advierte. Hay 300 millones de ancianos en todo el mundo que no disponen de los cuidados adecuados.